¡Suscríbete! Las competidoras van a enfrentar los 1.600 metros, el 7 Perugia Girls, la pupila de Abu Guti al frente con 5 cuerpos y el pescuezo de ventaja sobre el 4. Gran Madre Vasca, dos cuerpos, se viene reando el 1, Mami Stripe, a cuerpo y medio por el lado interior de la pista, la cuarta ubicación queda el 3, What a Time. Cierra la marcha la número 6, Pure Bless con Eduardo Ortega Pavón. Las competidoras van a enfrentar los 1.200 metros y la número 7 Perugia Girls del firmamento al frente con varios cuerpos de ventaja sobre la número 4. Gran Madre Vasca, el pescuezo y por fuera, lo hace la número 1, Mami Stripe, a cuerpo y medio también se arrima ahora el 3, What a Time. Abierta lo hace el 7 a Stiffine, sigue cerrando marcha el 6, Pure Bless, van a enfrentar la demarcación de los 800 metros invariantes. La número 7 Perugia Girls del frente con 4 cuerpos de ventaja sobre la número 4, Gran Madre Vasca. Ahora se viene reando por el lado interior de la pista que busca el segundo lugar, la número 3, What a Time. A dos cuerpos y por fuera queda el 7 a Stiffine, abierta el 1, Mami Stripe, sigue cerrando la marcha el 6, Pure Bless. Enfrentan ahora los 600 invariantes con la número 7 Perugia Girls del frente con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 3, What a Time. Y el 4, Gran Madre Vasca, entre ambas, se viene mandando la número 7 a Stiffine, pisaron la competidora de la recta final. Últimos 350 metros para Disco, la número 7 Perugia Girls del frente con ventaja ahora sobre el 4, Gran Madre Vasca. Que sale a buscarla quedando junto a la palizada del 3, What a Time. Descuenta los últimos 150 metros. La número 7 Perugia Girls del frente con ventaja sobre el 4, Gran Madre Vasca. La que insiste, pero no puede, la pupila de Abu Guti del firmamento con Edwin Talabrano con ventaja sobre el 4, la Gran Madre Vasca y cruzaron el disco. La que insiste, pero no puede, la